Amor, ya no existe una razón De perder la juventud y la vida Y marchas hoy, cuando todo se hizo oye Es difícil perdonar, yo lo entiendo He aprendido que los dos Fuimos como libros viejos Y seremos como un sol Que ilumina un firmamento Que ilumina un firmamento Amor, yo podría dártelo Infinito manantial es el tiempo Pero al final Sé que es tarde y que te vas Solo queda por decir Yo te quiero Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo